...en el lugar para poder, para poder llevarles, para poder recibir acción. No vamos a seguir. Estos patrocinadores necesitan perseguir. Entonces vamos. Vamos a seguir. No me les pasa, vamos. Vamos a seguir. Bueno, vamos a... En este momento, vamos a pasar ahí, vamos a pasar a todos. No, 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 no. Bueno, aquí vamos a dejarnos con parte del ambiente en este momento. Tenemos niños atrás. Tenemos niños atrás. Tenemos niños atrás. ¡Aquí, vamos! ¡Aquí, vamos! Último momento. Último momento. Vamos con el ambiente. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Lágrimas de felicidad de parte de Chiskiyama al ser levantado por la población, al ser ovacionado por la población, abrazos, aplausos, vivas, Último momento. Último momento. Elocuentes, las imágenes hablan por sí mismas. Último momento. Último momento. Cristina de la Casa de Paraguay. Último momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!